Luego de que se aprobara la iniciativa que el gobernador Javier Duarte de Ochoa mandara al Congreso del Estado para prohibir el aborto, ciudadanas jalapeñas manifestaron sus opiniones. En un sondeo realizado por Ullivra Cruz, algunas se dicen estar a favor del aborto, pues consideraron que la mujer está en todo su derecho de elegir sobre su vida y cuerpo, mientras que otras dijeron estar en contra y aplaudieron esta prohibición, pues señalaron que todo ser tiene derecho a la vida. Y es que dijeron que al ser aprobada esta iniciativa, puede orillaron a las mujeres a que recurran a clínicas clandestinas poniendo en riesgo sus vidas. Yo sobre el aborto siempre he dicho que es un riesgo muy fuerte, muy peligroso, porque hay mujeres que a veces hasta pierden la vida. Yo de verdad estoy en contra del aborto, si Dios te manda un hijo, ellos no te están pidiendo llegar al mundo, pero si tú no quieres tenerlo tienes que cuidarte, ver otros métodos para no hacerte embarazada. Yo creo que no es aceptable, porque pues como te comenté desde un inicio, todos somos libres de decidir lo que queramos o no, y pues al fin y al cabo es cuerpo de cada quien, y pues la mujer también tiene derecho a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, y pues si ella sabe las consecuencias que conlleva también abortar y está no consciente, aún así lo decide hacer, pues adelante, no tiene nada de malo, cada quien es libre de decidir sobre su propia vida. Yo creo que no, ahora sí, porque sea lo que sea, ahora sí, pues es un ser humano, ¿no? Y pues ya, ahora sí, pues en mi opinión yo creo que no, o sea, no, estoy en contra. Yo diría que tendrían que dejar elegir a las, pues a las mujeres, a final de cuentas somos seres humanos y tenemos la libertad de elegir lo que nosotros deseamos, pero pues ahora sí que sí, eso ya está aprobado, aunque, bueno, en mi muy particular punto de vista, no, yo tengo derecho a elegir qué es lo que quiero hacer con mi cuerpo y con lo que tenga dentro de mí. Pues en contra, ¿no? O sea, si Dios nos da la vida, Él es el único que tiene ese poder y derecho para quitárnosla. También pienso que el aborto depende de las circunstancias en que se haya concebido ese bebé o cómo venga el bebé, si viene con malformaciones, cosas así. De resto, pues sí estoy en contra del aborto. Todo el tiempo estoy a contra. Primero, porque en la palabra, en la Santa Biblia, ¿no? Eso lo prohíbe mi Señor, el aborto. Y segunda, porque cuando hay un aborto, eso es antibíblico, ¿no? Y eso es cosa que el único que puede quitar la vida es Dios. Si un niño no puede nacer por X, que le hagan un cesáreo, ok, pero del aborto, no. Eso es pecado ante Dios y ante el hombre también. Informó para Oye TV, Telmitzel Miranda.